¿Qué es la red de trabajadores independientes? Esta es la red de trabajadores independientes, la red de servicios, que ya hace tres meses que la lanzamos, donde ustedes también nos acompañaron en esa oportunidad, y que estamos como cerrando la primera etapa. Sí, ya ahora Lili le va a contar de qué se trata, lo que ha venido haciendo esta red, pero bueno, muy contentos de que ya un universo de casi 20 personas ya están listas como para salir a renovar su trabajo, porque ya vienen, es como volver a empezar, pero con mejores herramientas para este mercado laboral que cada vez está más difícil. ¿Cómo ha sido este proceso para llegar hoy con estas personas ya integradas a la red? Bueno, después de la primera parte que fue convocar a la gente y que se fue acercando a los interesados a la oficina de empleo, aquí Liliana y con la gente de la Junta Regional de Empleo que nos dio una gran mano, los hemos ido capacitando. Entonces, ahora vamos a cerrar esa etapa donde vamos a comenzar con la difusión de cada uno de ellos para darle un mejor alcance a su trabajo. Tenemos una persona que tiene un proyecto de servicios a profesionales, por ejemplo, que es una persona que se dedica a hacer cálculos de red de gas y de electricidad. Eso sería un servicio que brinda esta persona formada, jubilado ya, pero también quiere seguir trabajando y es interesante el proyecto porque es un servicio para profesionales. También están los que son trabajadores por cuenta propia, el plomero, el que hace reparaciones de electrodomésticos, el que hace reparaciones y arreglos de mampostería, como la albañilería. Tuvimos un proyecto innovador de una joven que se presentó y dijo que ella adiestraba animales y que su proyecto para trabajar era adiestrar animales, hacer paseos de perros y también hacer pulgaría canina. Era más joven, estaba fuera de lo que nosotros pretendíamos, que estábamos buscando mayores de 30 años, pero bueno, al ser un proyecto innovador, ¿a qué apuntamos también? A capitalizar a esta gente que tuviera ideas innovadoras y que se diera cuenta de aquello que no estuviera en la ciudad y pudiéramos también promocionarlo como proyecto de servicio, ¿no?, de trabajo. Así que, bueno, es diverso. Hay una podóloga, hay una persona que está trabajando en un proyecto de costura y planchado, una persona también mayor que toda su vida trabajó de empleada doméstica, entonces ahora lo hace desde su casa. Y todos tienen proyectos de seguir como creciendo. Apuntamos esto al desarrollo comercial de ellos con las capacitaciones que les dimos y lo del encuentro de hoy sería una charla motivacional. Va a venir un emprendedor a contarles su emprendimiento, que también es un trabajador de servicio, y bueno, a motivarlos a que sigan adelante y a que se sigan capacitando para tener mejores herramientas, como dijo Félix, para el mercado laboral actual. No, no.